Hola amigos, ¿cómo se encuentran? Los saluda su amigo Alan. El día de hoy les compartiré una nueva clase de inglés práctico, inglés muy utilizado en hoteles. Vocabulario muy útil para botones, bellboy o bellhop. Vamos a comenzar chicos primero con la definición de un bellboy o un bellhop. Un trabajador en un hotel que carga el equipaje o que bien realiza mandados también. La definición en inglés sería la siguiente. A male worker, usually at a hotel, who carries luggage and runs errands. Y ahí tenemos en pantalla una imagen de un bellboy. Ahora bien, les compartiré 10 frases que ustedes pueden utilizar si son bellboy o bellhop en algún hotel en Estados Unidos. Aquí vamos. Déjame ayudarte con tu equipaje. Let me help you with your luggage. Let me help you with your luggage. Let me help you with your luggage. Esta pregunta se utiliza comúnmente para saber a qué habitación el botones llevará al equipaje. Es fundamental preguntarla. What's your room number, please? ¿Cuál es el número de tu habitación, por favor? What's your room number, please? What's your room number, please? What's your room number, please? Una vez que tengan el equipaje y sepan la habitación, díganle a su cliente o a la persona que es dueña del equipaje que lo siga. Deben aprenderse esta frase. Es muy sencilla. Follow me, por favor. Una vez que lleguen a la habitación, díganselo al cliente. Háganle saber que esa será su habitación. Aquí estamos, señor. Aquí estamos, señor. Una vez que hayan entrado al cuarto de la persona, muéstrenle dónde está. Aquí está cada cosa para que sea fácil de ubicar para él. Aquí está la luz. El baño está en aquella esquina y al lado está el armario. Aquí está la luz. 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 Cada que el cliente les pida un favor, digan ustedes esta frase para hacerles saber que lo harán enseguida. Enseguida, señor. Right away, sir. Right away, sir. Right away, sir. Well, if you need anything else, just call the room service. Bueno, si necesita algo más, solo llame al servicio a la habitación. Well, if you need anything else, just call the room service. Well, if you need anything else. Just call the room service. Well, if you need anything else, just call the room service. Normalmente, en los hoteles, los empleados se encargan de llamar a las personas temprano para despertarlas. Sí, en su hotel hacen esto, ofrezcan esta opción al cliente. Si no, no lo hagan. ¿A qué hora le gustaría su llamada para despertarlo? What time would you like your wake-up call? What time would you like your wake-up call? What time would you like your wake-up call? If you would like a bottle of wine, just call the room service. If you would like a bottle of wine, just call the room service. If you would like a bottle of wine, just call the room service. If you would like a bottle of wine, just call the room service. If you would like a bottle of wine, just call the room service. Service. Sir. Add your service, sir. Excellent work. Han hecho un excelente trabajo chicos. Gracias por ver la clase hasta el final. Han aprendido 10 frases, las más comunes que utilizan los botones. Si les ha gustado este video, apóyenme con un like, comenten que les ha parecido esta nueva clase. Los invito, si son nuevos, a que se suscriban a mi canal para que sigan aprendiendo inglés conmigo. Y también les recuerdo que tenemos fanpage en Facebook, Inglés con Alan. Síganos allá también para notificarles de cada video nuevo. Fue un placer haberles traído una clase nueva. I will see you next time. Take care. All right. All right. Bye. ¡Gracias!